Música Nos encontramos en plena época de exámenes, facultades, universidades, colegios y sobre todo quizás los opositores que están siempre estudiando. Hoy queremos analizar el estrés, el nerviosismo, esa ansiedad que puede surgir, que es psicología pura. Un día más con Tania Mondejar, con el centro Smile, que Tania esto resultará cotidiano a todos casi. Es cotidiano y sobre todo en épocas puntuales de exámenes, aunque sí es algo que suele pasar durante todo el año, pero en este momento sí es verdad que vemos que hay un aumento de consultas y de llamadas por esta necesidad. De él es que se pone muy nervioso, muy nerviosa con los exámenes, es que tiene ansiedad, es todo un poco enfocado, detonado por los exámenes. Habrá quien diga que esos nervios, como antes de los artistas, antes de un estreno, son necesarios. A ver, sí y no, ¿no? Claro que sí, a ver, sí es verdad que son necesarios porque de hecho la ansiedad no es mala como tal, porque es un mecanismo que tenemos un poco que nos ayuda en un momento de peligro, en una situación que no controlamos, la adrenalina, el subirte un poco esa tensión, ese estrés, ayuda a que el cuerpo reaccione mejor. El problema es cuando ya nos pasamos. Nos pasamos es o no controlamos ese estrés o lo prolongamos y hacemos que cualquier situación o otras situaciones que no deberían causarnos ese estrés no lo genere. Ahí es cuando sí podemos hablar un poco de la ansiedad. Vale, pues sabemos que tenemos cierta ansiedad ante los exámenes, supongo que lo ideal será intentar prevenirlo o anticiparnos, ¿no? Sí, a ver, lo ideal es, pues eso, el momento de estudio que no sea el momento de última hora. El estudiar, pues eso, justo los últimos días antes del examen, porque ahí ya sí es verdad que teniendo menos tiempo podemos hacer menos cosas. El estudiar siempre tiene que ser el estudiar, tenemos que aprender, tenemos que ir poco a poco, todos los días, teniendo nuestras horas y nuestros hábitos de estudio para evitar estos momentos de presión y de agobio, que aún así yo puedo estudiar al día y luego ponerme súper nervioso en el examen, que ahí es cuando hay que hacer otra serie de cosas para relajarnos o intentar evitar que esa tensión nos desborde y pues lo que se conoce como la mente blanca, de ahora no me acuerdo de nada, ya no sé nada y me he pasado un montón de tiempo estudiando y al final la voy a liar en el último momento. Porque es algo muy injusto, pero ¿qué pasa, no? Que una persona que está estudiando regularmente y se queda en blanco, y se desespera, evidentemente. Aunque muchas veces los padres dicen, pero ¿cómo se va a quedar en blanco? Se lleva estudiando, no sé cuánto tiempo. Si es verdad que pasa, nos quedamos en blanco porque ese estrés, ese nerviosismo, ese nivel de exigencia que tenemos con nosotros nos impide llegar a esos conocimientos que tenemos ya adquiridos, entonces el no lo voy a saber, no lo voy a superar, voy a suspender, todo eso no nos deja pensar más, entonces es verdad que no podemos hacer un examen en condiciones normales, porque esa presión nos lo está envidiendo. Tenemos que trabajar antes para saber gestionar los momentos puntuales, ya sea un examen o ese a cualquier momento que nos genere estrés, el conocernos por una parte para saber cómo bajar ese estrés y el qué cosas me funcionan a mí para relajarme o para desconectar, que es muy importante desconectar y lo hacemos muy poco. Entonces, un poco, consejos a quien nos esté viendo que este examen solo vaya a estar o haya estado, pero quiere para la próxima evaluación. ¿Qué le podemos decir? Lo primero, el nivel de exigencia no lo marcamos nosotros, entonces no hay nada que no se pueda superar o que no se pueda solucionar. Si no es ahora, es en junio, y si no es en julio, si no es en septiembre, o sea, los exámenes no son blanco o negro. Entonces, no nos vamos a exigir más, simplemente yo pienso en, voy a sacar la máxima nota que pueda, voy a forzarme en aprender y en superar el examen. En concreto, que me toque ese día, no voy a pensar en los seis exámenes que tengo, en que se me juntan en tres días. No, vamos a ir pensando poco a poco, en el día de mañana, en el examen siguiente y en aprobar, si quiero aprobar, y en esforzarme sobre todo, que es donde hay que poner el filtro. Y aquí los papás también es donde pueden ayudar, en que no veamos solamente una nota de examen, sino que premiemos el esfuerzo que se está poniendo a la hora de estudiar, a la hora de aprender. Entonces, eso de, me van a comprar estos y apruebo, que es como muy típico, ¿no? Pero, a ver, está bien y mal. Está bien, porque es verdad que tenemos que ponernos mini refuerzos, porque claro, si yo me tiro toda una tarde estudiando, pues oye, pues si a mí me relaja o me gusta, él me ha tomado un café con un amigo o con una amiga, pues ese es mi refuerzo positivo, decir, oye, pues mira, me lo he ganado. Que apruebo el examen y mis padres me dicen, pues me compro algo. Hombre, si podemos hacer cosas que no sean materiales, pues siempre creas que no, sobre todo con los pequeños nos viene mejor. Pero cuando somos mayores, pues a lo mejor el ir al cine, que llevo un mes sin ir al cine porque he estado estudiando y no he podido, pues oye, pues es mi premio porque he hecho el examen. Luego ya veremos cómo me sale, pero si es verdad que tenemos que tener mini refuerzos para también gestionar todo ese estrés de decir, pues mira, algo bueno va a haber después. Y así parece que no es tan malo. ¿Sabes? Si ponemos algo bueno al final del día o el fin de semana, pues también no lo vemos todo tan negro. Claro. Que nos automotivemos nosotros mismos, ¿no? Claro. Y que, sobre todo, lo mismo que nos podemos automotivar y confiar en nosotros y darnos seguridad, que tampoco pensemos lo contrario. O sea, el yo no valgo, el esto me va a salir fatal, todos esos mensajes no ayudan. Entonces vamos a intentar quitarlos de la cabeza y ver qué pasa. Y una vez que pase, pues ya, como yo digo siempre, nuestro yo del futuro, que busque a ver las soluciones que tiene que buscar. Pero el yo del presente no puedo hacer nada ahí. Entonces vamos a ir al día. Bueno, pues Tania, yo creo que entre tus consejos y la suerte que nos acompañe, tenemos lo suficiente. Y bueno, recordad que nos encontramos aquí en la cafetería La Madriguera, aquí en la calle Toledo. Y Tania, te esperamos el próximo día con más consejos. Gracias. 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 Gracias por ver el video